Gracias a Dios se nos dio la victoria, una importante victoria. Veníamos buscando eso desde esta semana que estábamos trabajando con Mira este partido y se nos abrió y pudimos concretar las jugadas. No quería entrar, tuvimos varias ocasiones, pero gracias a Dios pudimos marcar dos goles en lo personal y gracias al equipo, más que todo, mis compañeros pusieron su esfuerzo y llegaron los goles. La parte física es fundamental, el rival ya estaba cansado y nosotros teníamos todavía para seguir corriendo y eso fue lo que también ayudó a marcar la diferencia en este partido. ¿Cuál fue la fortaleza? La unión, el trabajo en equipo, la presión alta y el juego limpio, tocar, tocar y definir. El torneo es un poquito larguito y estamos con Mira para llegar a una Simón Bolívar y clasificar, dar todo de nosotros, todo este campeonato y sumar las victorias que se puedan.